Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablaremos sobre la cría, selección y mejora de las razas de canarios de canto. Desde el cantor español hasta el jarser Roger, lo cubrimos todo. Si eres un amante de estos canarios, o simplemente estás interesado en aprender más sobre ellos, este es el lugar para ti. Vamos a sumergirnos, en el fascinante mundo de estas dos razas de canarios de canto. Si estás buscando mejorar tu habilidad para criar estas aves, o simplemente te gusta aprender cosas sobre ellas, este canal está diseñado para ti.